La Embajada de Japón firmó los proyectos de construcción de sistema de agua potable en la comunidad El Fraile en Totogalpa, con la Alcaldía de Totogalpa por 155.284 dólares. Asimismo, la ampliación de escuela en San Juan del Sur, con la escuela Adelante, por 92.488 dólares. Con el proyecto de Totogalpa, la Alcaldía Municipal administrará la construcción de un sistema de agua potable por bombeo eléctrico en la comunidad El Fraile 2, el cual llevará agua segura a 66 hogares, una escuela y un puesto de salud, beneficiando a más de 2.000 nicaragüenses. Por su parte, la escuela Adelante, ubicada en el municipio de San Juan del Sur, se construirá dos aulas de clases adicionales con este apoyo y podrá ampliar su matrícula a más de 180 estudiantes. El embajador de Japón en Nicaragua comentó que está muy entusiasmado por trabajar con los nicaragüenses. Asimismo, mencionó además que con estos proyectos se mejorará las condiciones de las familias de estas zonas con infraestructura a nivel comunitario. Para Noticias 12, Luisa Centeno.